Autoridades municipales de Cacahuatán creando un espacio de producción escultórica se unieron talentos locales como artistas plástico y ilustradores con el objetivo de crear figuras de tamaño monumental. La técnica que usaron se llama modelo directo sobre argamasa. Es una mezcla de sustrato y cemento. También se aplican químicos que se adhieren a la arena y la estructura es de metal para la creación de dichas figuras. El valor de esta actividad es hacer conciencia sobre las especies que se encuentran en la reserva de la biosfera del Tacaná. Algunos de ellos están en peligro de extinción como el ocelote, el armadillo, pinzonte, la iguana, el loro y mapache. Este proyecto inició hace 7 meses en busca de un impacto social. El proyecto es como inculcarle salvar las especies en extinción. Ya es que el ser humano depreda a los animales que son indefendos. Entonces esos animales que nosotros estamos dando son los que están en peligro de extinción aquí en la zona de la biosfera del Tacaná. El arte está diseñado para informar y expresar lo que el ser humano mira y siente en su entorno. En el Soconusco hay talento. Uriel Ruiz, originario de Puerto Madero, Chiapas, dijo que cada uno de sus compañeros dio una idea para crear las piezas, misma que proyectan animales que habitan en la región. Tratamos de hacer piezas que impacten a nivel como ecológico, se podría decir, en el aspecto de que estamos rescatando animales o estamos proyectando animales que están en peligro de extinción, pero con una visión, se podría decir, un poco antigua. Cabe señalar que los jóvenes que participan son descendencia, étnicas, indígenas, man, quienes se sienten un profundo aprecio por el cuidado del medio ambiente. Para Meganoticias, Damián Sánchez.